Hola mis amigos de Latinoamérica en vídeo y hoy vamos a ver el uso del amplificador de Big Boss 3 y del amplificador HD 3000 con el monitor level remote de Tadams. Podemos ver aquí que podemos conectar en el Big Boss 3 Bass y también ahora podemos usarlo en el HD 3000 para hacer el control del volumen. Así podemos usar en los dos modelos de amplificador. ¡Hasta la próxima!